2 años en el juego, yo tengo 2 días en el juego, trabajando, hociando Usted sabe que usted tiene el cable ahí, que el cable tú lo encontraste con todo instalado Que tú nunca le has puesto un cable tampoco Yo tengo esa, ustedes ninguno, el equipo de trabajo de ustedes le han puesto de nada, ustedes de ninguno Ustedes de ninguno, ustedes tienen que desplazarse en el mismo vehículo todo Todos los menores míos tienen vehículos, tienen motores El DJ mío tiene un Civi, el otro DJ mío tiene un Sonata El DJ mío tiene su carro Los menores de nosotros, todos ellos tienen motores Serki, ve esto como un deporte, no te rebose, no sea otro, di que al contrario Serki, ve esto como el, tú sabes, como un deporte, como dice el loco Ve esto como un deporte, entiende, no lo vea, di que fue Deje de estar mencionando a uno compañero, que usted siempre yo respetaba a usted y después Usted dice a mí, deje de eso, que yo no lo menciono a usted ni nada de eso O sea, yo tengo mi medio, yo subo a Emma, yo subo a quien me dé la gana en mi página Y si ustedes se rebosan, se llenen, lo que ustedes quieran hagan Que yo siempre llego adelante en los paris, para que ustedes se empanten cualquiera ¿Entiende?, para que se empanten cualquiera yo llego primero a los paris Para que se empanten cualquiera, para que estén claros Y no quieran verme sin gorra, que si me ven sin gorra, sin gaso, madre, que hay problema, rapazo, madre, oye Venga Es mentira Henta Cáreo Gracias.